Música Buenas tardes, hoy es jueves día 17 de enero de este recién estrenado año 2019 y arrancamos nuestro espacio diario de información local y comarcal de la televisión comarcal del Jalón con una buena noticia y es que Calatayud ha entrado a formar parte dentro del grupo de finalistas para incorporarse dentro de la red de juderías de España La red de juderías de España ha remitido una carta al ayuntamiento de Calatayud comunicando que la candidatura de la ciudad se encuentra en fase finalista El pasado día 9 de enero, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda el concejal de turismo Sergio Gil, un descendiente de la familia Alconstantini de origen bilbilitano Lucas Colli, también expertos en judería bilbilitana se desplazaron hasta Madrid para defender el proyecto de Calatayud con el fin de entrar a formar parte dentro de esta red La red informa al ayuntamiento que una delegación de la red visitará nuestra localidad antes del día 6 de marzo Según ha explicado el concejal de turismo Sergio Gil es una visita institucional para conocer in situ las peculiaridades de nuestra judería Ya están trabajando en el programa de esta jornada con el fin de acercar a la delegación de la red todos los valores diferenciales de nuestro patrimonio judío La red de juderías de España Caminos de Sefar es una asociación constituida por municipios que cuentan en sus conjuntos medievales con un patrimonio arquitectónico, histórico, medioambiental y cultural herencia de las comunidades judías que lo habitaron Los miembros de la red actúan de forma conjunta en defensa del patrimonio histórico y legado judío promoviendo proyectos culturales, turísticos y también académicos y realizando una política de intercambio de experiencias nacionales e internacionales que contribuyan al conocimiento y respeto mutuo de pueblos, culturas y tradiciones Y el alcalde bilbilitano José Manuel Aranda le traslada al presidente del gobierno de Aragón Javier Lambán el interés por parte de nuestra ciudad de tener un conservatorio de música El alcalde de Calatayud José Manuel Aranda ha remitido un escrito al presidente de Aragón Javier Lambán transmitiéndole el interés de nuestra ciudad por contar con un conservatorio de música Se trata de una petición reiterada que ha contado con varios acuerdos plenarios y que el alcalde adelantó al presidente Lambán en su visita a la academia de logística la pasada semana La última resolución del departamento de educación del gobierno de Aragón nos informó de la necesidad de contar con varios servicios para discapacitados en el edificio donde se localizará el conservatorio El ayuntamiento se comprometió a contar con estos servicios en un mes El ayuntamiento de Calatayud viene reivindicando durante años la llegada de un conservatorio elemental de música en nuestra ciudad tal y como tienen otras localidades aragonesas como es el caso de Sabiñánigo, Monzón, Huesca, también Alcañiz, Teruelo, Zaragoza Los servicios públicos asientan población y en este caso un conservatorio recibiría alumnos a nivel supercomarcal así como ocurre con otros servicios que se prestan en nuestra ciudad Esto es lo que ha comentado el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda que muestra el interés de nuestro ayuntamiento para colaborar en la implantación del proyecto Y el pasado año 2018 el monasterio de Piedra situado en la localidad de Nuevalos batió récord de visitantes coincidiendo con su 800 aniversario El 2018 ha sido un año muy significativo para el monasterio de Piedra en clave singular de la comarca Comunidad de Calatayud por la celebración de su 800 aniversario de historia que conmemora la ceremonia de traslación de los monjes desde Piedra Nueva y también la consagración de la Iglesia Abacial A lo largo del año se han organizado gran variedad de actividades y actos que despertaron el interés de turistas de todo el mundo registrándose una cifra récord del número de visitantes al superar los 300.000 Uno de estos actos fue el acto de inauguración de la restauración parcial de la Iglesia Cisterciense En un evento en el que estuvieron presentes representantes del Gobierno de Aragón, Diputación Provincial y otras autoridades se mostraron los trabajos de restauración realizados entre el año 2017 y 2018 y cuyo objetivo ha sido recuperar determinados espacios de la Iglesia, el portal de la Capilla de San Inocencio y también el altar mayor. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar la exposición temporal de bienes dispersos Ex Petralux, reencuentro con la historia Una muestra que a lo largo de cinco meses también ha permitido al visitante conocer una serie de obras y objetos que pertenecieron al monasterio de Piedra y que con motivo de la desamortización se dispersaron por toda la comarca Y ya se puede visitar una nueva exposición en el Instituto de Educación Secundaria Emilio Jimeno Dos alumnos del Instituto de Educación Secundaria Emilio Jimeno de Calatayud, Nuria Longares y Hugo Campo alumnos de primero de bachillerato junto a su profesor Sergio y su clase de francés han realizado un proyecto que consiste en una exposición de fotos en las que hay fachadas de tiendas antiguas de la ciudad que actualmente están cerradas Las han hecho ellos y se han inventado frases en francés para cada uno de estas fotos Las fotografías están expuestas en el pasillo central de la planta alta del instituto y les gustaría mostrar su trabajo a toda la ciudadanía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!